... Miguel Ortiz Berrocal es uno de los grandes escultores del siglo XX. Berrocal es un artista internacionalmente conocido, un artista que hizo algo insólito como fue la escultura múltiple, que revolucionó el mundo de la escultura, el mundo del arte. Y que en el año 2004 decidió volver a su tierra en un arranque de nostalgia. Se instaló en su pueblo, Villanueva de Algaida, y decidió instalarse aquí. Traer aquí su fundación de Verona, donde había vivido 40 años, en Negrar, y hacer aquí su lugar de trabajo. Lo que pasa es que la muerte interrumpió su trabajo en el año 2006, 2007, y en el año siguiente, 2007, su viuda, Cristina de Braganza, y sus hijos Beltrán y Carlos, crearon la fundación Berrocal para gestionar su legado, su importantísimo legado. Luego, Miguel Berrocal donó una serie de obras a Málaga, que tuvo que retirar porque estuvieron en el muelle, y primero en el muelle y después en el patio del Museo de Bellas Artes de Málaga, porque nadie pagaba los aranceles de aduana. Después de toda esa conflictiva historia, estamos aquí para ver qué se puede hacer con el legado Berrocal, con un importantísimo legado que cualquier ciudad del mundo se disputaría, para ver qué podemos hacer en Málaga con ese legado. Pero lo que importa, en el caso de Miguel, es que va a revolucionar muchos elementos de la escultura a partir de ciertas anécdotas, por una parte, y de una formación rara en un artista, que es su formación plenamente científica. Se da cuenta o descubre que, cortando por los sitios adecuados, las piezas desmontadas, o las partes de las piezas desmontadas, son otras piezas que, unidas entre sí, conforman una tercera, o una cuarta, o una quinta. Es decir, que empieza a enseñar o a practicar la gran virtud de la desmontabilidad. Las piezas montadas se comprenden cuando se desmontan. Es decir, se construyen desde su interior. Al principio, yo intentaba recordar, y por eso venía el tema de Ferran, que lo que se estaba intentando tratar en el mundo de la historia del arte en España y ahí afuera, era el tratamiento del vacío. Resulta que el tratamiento del vacío que hace Berrocal es a base de construir hacia adentro, o ahora lo llamaremos de construir, de tal manera que las piezas sueltas tienen significado y unidas tienen significado. Las piezas tienen una, digamos, doble tridimensionalidad. Como sabéis, siempre es, en la escultura, el gran problema es conseguir las tres dimensiones, el sentido conmemorativo de las tres dimensiones que es una escultura y conseguir que la percepción de esa escultura se haga en términos dinámicos alrededor de la escultura. No significa que se partan trozos, sino que construimos los significados a partir de la construcción de cada una de las formas. Que además se complica en términos escultúricos de una manera impresionante, porque lo que antes era una escultura, en esta que estamos hablando, que es muy pequeñita, pues se han convertido en seis. Cada uno de los elementos que lo componen es una escultura, cada una con su problema plástico, con su problema tridimensional y con su problema significativo. Pero otra característica que sería lo que viene a continuación es que, claro, si nosotros queremos hacer todo ese juego de montar y desmontar y montar con precisión, automáticamente empezamos a necesitar medios para poder hacerlo. Esos medios, en el caso de Miguel, es el uso de la precisión. En ese sentido, su formación como arquitecto, su formación como matemático, su formación científica y su formación, no sé si, pero creo que, no sé si habría que decirlo así, pero sí, como mecánico, consigue ensamblar adecuadamente cada una de las piezas. La siguiente aportación, quizás no sea aportación exclusiva, pero que participa de manera especialísima, es conseguir el uso del múltiple. Es decir, ya que hemos hecho una inversión extraordinaria en tecnología, lo lógico será rentabilizarla adecuadamente. Y el múltiple se convierte en una norma relativamente común. Hacer 8, 10 o 200 o no sé cuántas piezas permite que, lo podemos decir de dos maneras, o abaratar los costos o democratizar la cultura. Ahora, si nosotros estamos y seguimos con otra consecuencia de este progreso, este proceso creativo, si resulta que tenemos piezas bastante, no complejas, muy complejas o extraordinariamente complejas, porque creo que la más sencilla, el ejemplo que he puesto de María Moná, debe ser la más sencilla de todas. Si estamos hablando de ensamblajes complejos desde el punto de vista mecánico, pero resamblajes complejos desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista mecánico de obtención de la pieza, unido al abaratamiento, digamos, del múltiple, habrá que proyectarlo. Y esa es otra de las grandes y quizás es la verdadera obra maestra de Miguel, supongo que de todos los artistas, pero Miguel lo tiene, es que tiene todo lo que se hace, se proyecta previamente. Es decir, no se hace por intuición, sino por precisión. Es posible participar del ritual mágico de la creación a través de, como se ha dicho, de la obra terminada, pero sobre todo de todo el proceso creativo, todo el proyecto que es realmente la obra de Berrocal y la parte aún desconocida, porque todo el mundo conoce las obras, pero no ha podido investigar su origen. Y todo esto es posible verlo en el estudio de Tair Berrocal, donde a medida que uno avanza en la visita, pues se mete siempre más a fondo en la mente del artista, ¿no? El artista guarda en su taller y esconde, no revela, guarda para sí lo que en realidad es la génesis de su obra y es la parte más interesante. Como Berrocal no era un improvisador y al contrario, era por su formación de matemático, de arquitecto, un artista que empezaba a realizar su obra con mucho detalle y sobre todo en papel. El proyecto es la estructura misma de la obra, es la esencia de la obra. Intentaba, buscaba, hacía un primer modelo, después primero dibujaba y después hacía un primer modelo y después este primer modelo lo cortaba o salía en cambio de un encastre que le gustaba, de un nudo y construía una escultura alrededor. Él no ha tirado absolutamente nada en más de 50 años de carrera. Ha conservado todo y lo ha trasladado de un taller al otro. Bien es cierto que ha vivido más de 40 años y trabajado en el mismo lugar y en el mismo taller. Todos los pasajes de protomodelos, modelos, hasta los moldes, pues hay que digitalizar y catalogar y archivar aproximadamente 82.000 fotografías y diapositivas y negativos. Hay 410.000 documentos en papel de proyectos relacionados con más de 530 obras de escultura que están catalogadas. Hay más de 3.000 dibujos y pinturas y gráficas. Evidentemente es incomparable con el legado de Picasso, pero hay una cantidad inmensa. La ventaja de haber trabajado 40 años en el mismo sitio es que cuando decidió venirse a España y lo iba preparando desde un cierto tiempo, pues fueron ya los camiones y los camiones, pero se tardaron 4 años en traer todo lo que él quería traer consigo. En Villanueva de Algaidas está todo encerrado allí. Su propia colección de cuadros y de gráficas y de múltiples y de esculturas que ha intercambiado con otros artistas está en nuestra casa. Yo creo que está a nosotros poder hacer con la voluntad de todos y con la respuesta segura de las administraciones y de las autoridades y de conseguir que la obra de Berrocal vuelva y quede en Andalucía para poder cumplir con su voluntad. Me parece casi paradójico el modo en que Málaga dispone de una obra en la que el secreto, la clave de que el arte llega a ser no solo admirado, sino compartido, tocado, como decía Carlos, la obra de Berrocal excita la curiosidad, eso es el talento. Y además he utilizado una palabra que me ha gustado mucho que es placer, claro. Claro, es el placer de la resolución, de cuando descubres y llegas por ti mismo a las conclusiones que la obra te ofrece. Berrocal ofrece posibilidades únicas. A lo largo del siglo XX la obsesión de unir arte y ciencia se ha materializado en una obra portentosa en Berrocal. Yo he visto o he creído ver en la obra de Berrocal no solo principios matemáticos o biológicos, sino también físicos, los principios de la física cuántica. La física cuántica señala que a nivel cuántico la materia actúa como si todas las historias posibles del universo sucedieran al mismo tiempo. Y es curioso porque la obra de Berrocal es eso, o inspira esa idea. Entiendo que sería, por tanto, muy bueno, además por las posibilidades de contextualización de la obra de Berrocal, son únicas. Da la posibilidad de hacer realmente un museo único en el mundo. Y entonces, bueno, sí que entiendo que sería realmente maravilloso para Málaga y para Villanueva de Algaida que la obra de Miguel Berrocal, perdón, no se viese, sino que sucediese y germinase ese talento. Y, bueno, parece que hay conversaciones para que, o a principios de conversaciones o de negociaciones para que exista un museo de Berrocal en Málaga en una posible sede que podría ser Tabacalera. Se ha hablado de alguna de las posibilidades. Esas negociaciones existen. No sabemos. Yo creo que, bueno, el proyecto merece que los pasos que se den sean los pasos los mejor dados posibles. Que sea Tabacalera, sea donde sea, que sea el mejor museo de Berrocal posible. Yo os invito desde aquí a que empecéis a participar, a ser parte del universo de Berrocal. Hay una dirección de correo que se va a llamar visitas arroba berrocal punto net. El estar hoy aquí no puede ser solo hablar. Queremos que experimentemos. Berrocal es experiencial. Nos gustaría que de esta tertulia, aparte de una base de gratitud inmensa a los que estamos aquí, porque la han hecho posible, nazcan las bases, las bases de la nueva etapa de Berrocal. Que bonitos, ¿verdad? Que bonitas son maravillosas las tertulias del Pimpio. Y también, no te olvides, de gratis, de Valbulina, la cultura gratis nos gusta. Por lo tanto, tenemos que aprovecharla. ¿O no, Antonio? Gracias.